En los hechizos para el amor, dinero, salud y demás, los conocedores siempre recomiendan conseguir velas de color rosa, verde y amarillas. Hoy te voy a revelar un gran secreto. Se trata del hechizo escondido de las velas, el cual potencializa al máximo su poder. Bueno, compra una vela normal, de esas alargadas, que le llaman pilar, de color blanco. Con una aguja vas a dibujarle en la superficie símbolos de lo que deseas. Por ejemplo, si se trata de dinero pones el símbolo de signo de pesos. Si es amor, puedes poner un corazón. Si es buena suerte, puedes poner un trébol. Si necesitas buena salud, puedes poner una estrella. Y pues así, ¿no? Dibuja los símbolos que a ti te gusten. Y ya que lo hayas hecho, frotas la vela por todo tu cuerpo, sin ropa, claro. Si gustas, bañate después, porque si no te va a quedar la cera pegada. Dejarás prendida esta vela todos los días durante una hora hasta que se consuma casi por completo. Y aquí, en ese momento, se genera el efecto mágico de las velas. Volteas la vela, sacas un poco de pábilo de la base y lo vas a prender de ese lado hasta que se acabe. No sabes lo que vas a lograr con todo esto.